Amigos salseros, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga toda la energía que cada uno le coloca a los programas para disfrutar este vacilón que es la salsa Así que, como yo les digo a todos ustedes, no se les olvide, uno en la vida es y será siempre lo que piensa ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.